Música Gracias. 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 ¡Gracias! Aquí, nosергaremos a ningún. Toma un palillo que le coge 3 y la metes al revés. Gracias. 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 Fíjate, ¿cómo va? ¿Dónde va la botella? La botella. Es botella botella. Me saca así grande, aquí. Aquí se ven las roces o qué? Me cago en la leche. Mira, ahí va, 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 ahí va. Están buenos, ¿eh? Con lo que me voy a pasar a mi fin. ¡Gracias, tí! ¡Gracias, tí! Lo tengo todo bajo el sistema, el vino a la izquierda, que la come aquí en la cámara. Me ataca con el vino, José. 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 No me ataca con el vino. La frutada es que no lleva picante, ¿sabes? No lleva picante. Es que, oye, para tantos no hay que echar... No lleva picante. Es que no me lo voy a dejar porque me cago en el salón. Sí, pero... Y ya a mí en la mañana me como una fruta que no me la tenía que comer. Y ya, pues, no tengo azúcar. No tengo azúcar, pero... A veces es que me tengo muy importante. No tengo azúcar, ¿eh? ¿Quién es? Gracias. Gracias.